hola gente cómo les va hoy les traigo un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando del juego del año o de los juegos que podrían ser el juego del año 2019 es un año que de momento nos trajo una gran variedad de juegos pero quería ya más o menos ir previendo cuáles iban a ser los nominados para los games awards que es una de las entregas de premio más reconocidas digamos dentro de la industria pero que no es muy antigua empezó en el 2014 y pese a tener pocos años ya cosechó más que una polémica en sus ganadores inclusive en sus nominados así que nosotros vamos a hacer una especie de repaso de lo que ya pudimos ver viendo los diferentes títulos y los posibles ganadores de lo que va a ser el juego del año la industria tuvo un año más que caliente la lista de títulos es interminable por ejemplo tuvimos bordeaux 3, kingdom hearts 3, fifa 20, metro exodus, days gone, mortal combat 11, apex legends, years of wars 5, super mario maker 2, devil might cry 5, secret of shadows life twice, the division 2, resident evil 2 y todavía tenemos juegos que están por venir y que prometen mucho como dead stranding, pokemon sword and shield, call of duty mother war farm, luigi's mansion 3 y star wars shaded fallen order antes de empezar esta lista los invito a que me sigan al canal que subo contenido bastante seguido también denle un like al vídeo y dejen un comentario para ustedes cuál es el juego del año en fin tuvimos una gran cantidad de títulos pero no todos estos juegos van a ser tenidos en cuenta a la hora del juego del año cabe aclarar que de esta lista no jugué todos los juegos obviamente no los voy a jugar todos porque primero no tengo la plata para comprarme todos estos juegos segundo muchos de estos juegos todavía ni salieron pero ya tenemos una idea de que van a ser considerados para el juego del año sin embargo sí pude ver gameplays, leer reviews e inclusive muchos de estos títulos los jugué porque la verdad hoy con el internet es muy difícil que un juego gane relevancia sin la ayuda de una comunidad detrás pero bueno vamos a hablar primero de los juegos que sí jugué este año y que creo que deberían ser nominados empecemos por resident evil 2 remake resident evil 2 salió el 25 de enero de este año fue uno de los primeros grandes títulos que tuvimos la oportunidad de jugar es un juego que principalmente apela a la nostalgia de muchos es una especie de mimo que cap con le dio a su comunidad que muchas veces maltrató con títulos bastante nefastos sí 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 ya lo hago resident evil 6 y 5 después de la entrega de resident evil 7 bastante positiva no sabíamos qué rumbo iba a tomar la saga y la remake fue una buena manera de pegar los frenos y no sacar títulos por sacar el juego absorbe la esencia del 2 y solucionan los problemas que tenía con las cámaras en la versión de playstation 1 imitando más la jugabilidad del resident evil 4 con unos diseños más realistas con un tono más oscuro más dark resident evil es capaz de emular lo que sentíamos en los años anteriores con una rejugabilidad bastante más que decente para un juego de single player con buena música buen apartado sonoro resident evil hizo más que un papel digno para quedarse aunque sea en la posibilidad de una nominación para juego del año apex legends o como le digo yo apex apex fue un juego que salió de la nada de un día para otro y se puso en trending por un tiempo con la leyenda de que iba a ser el sucesor de forna que era un gran monstruo a principio de año pero la realidad le pegó rápidamente y no le fue muy bien como se anunció en sus primeras semanas los números empezaron a caer y al poco tiempo mucha gente lo dejó de jugar sin embargo yo le dejo un lugar a mis juegos favoritos de este año el talón de kills de apex legends fue sin lugar a dudas su tardío periodo de actualización que comparado al de su rival forna era lentísimo sin propuestas nuevas para los jugadores el juego se volvía algo repetitivo y si yo lo dejé de jugar después de tres meses y al ver que en la season 1 no había cambios radicales lo abandoné volvía a jugarlo en la season 2 y la verdad que pasé un buen momento ahora sale la season 3 el 1 de octubre y viene con muchísimos cambios que motivan a volver a jugarlo apex es un gran juego fps que alienta el trabajo en equipo el juego dinámico y agresivo asegurándonos horas de diversión con amigos no digo que esté para ganar el título pero si puede ser nominado se creo shadows die twice o yo le digo se quiero se quiero es un juego que vino a revivir el valor de las peleas y el sistema de combate algo que últimamente en los juegos de hoy en día parece que no se le da importancia cada pelea que tienes en este juego requiere su debida atención o de otro modo lo puedes pagar con una de las dos vidas que te dan con esa acentuación en el gameplay despierta en el jugador la necesidad de masterar todas las reglas de combate que se te enseñen o al menos intentarlo probar nuevas alternativas para derrotar los mismos enemigos una y otra vez cosas que destaco de este juego son las batallas con los jefes que podrán ser sencillas para algunos más entusiastas complejas para otros jugadores más novatos o simplemente la medida justa para la mayoría pero los jefes son sin lugar a dudas las estrellas de este juego con diseños alucinantes musicalización que acompaña impecablemente las diferentes emociones a lo largo de las batallas y un terreno lleno de detalles nos motivan jefe a jefe a querer seguir avanzando en la historia una historia nada fuera de lo común pero lo suficiente humilde para no aburrirnos ni tampoco sofocarnos con miles de escenas innecesarias el juego cuenta con varios finales alternativos y nos propone rejugabilidad como debería ser un juego que apunta a juego del año mario maker 2 mario maker en 2015 fue nominado a mejor juego del año pero en aquella gala la tenía muy difícil con the witcher 3 que resultó el ganador este año tiene más chances a mi forma de ver ya que en esta edición de mario maker partieron de lo que dejó el anterior y lo mejoraron trayéndonos un modo historia con 100 niveles un sinfín de mapas creados por la comunidad y la posibilidad de jugar con amigos de manera local también podremos jugar los mapas que nuestros amigos creen eso sí para nada práctico la manera en que podemos encontrar el mapa de nuestro amigo pero quitando eso este juego genera muy buenas vibras en la comunidad gamer porque va al grano un muy bueno y clásico gameplay buena música y un altísimo pero altísimo nivel de rejugabilidad así que comprarte en este juego es una buena inversión en la nintendo switch ya que tienes asegurada horas y horas de entretenimiento ya sea jugando mapas o creando mapas la edición de mapas en este juego es más que sencilla hasta crearon un tutorial donde nos tiran tips de cómo mejorar nuestros mapas en fin a mi forma de ver es uno de los platos fuertes que nintendo nos dio durante el año y que merece una nominación y además el juego cuenta con una rana que sabe bailar Devil May Cry 5 fue otro gran acierto por parte de Capcom este año reviviendo el género de hack and slash un poco olvidado en estos tiempos y no solo revivieron el género sino que también pusieron en alto una saga a la que tenían algo olvidado el título posee una gran variedad de listas de movimientos con los que vamos a poder ser creativos a la hora de ejecutar combos con tres personajes para usar y un sinfín de movimientos y técnicas todo dependerá de nosotros a la hora de crear combos en cuanto al progreso del juego siempre vamos a encontrar enemigos nuevos lo que hace más que interesante el avance dentro del juego y lo hace refrescante a la hora de crear nuevos combos es decir no siempre nos enfrentamos a los mismos enemigos que tienen las mismas características y acciones que haya enemigos nuevos cada vez que avanzamos alimenta el nivel de exploración del jugador a la hora de crear nuevos combos la campaña cuenta con un promedio entre 8 y 10 horas pero igualmente tiene una gran rejugabilidad ya que luego se desbloquean diferentes dificultades con las que podremos pasar horas y horas jugándolo y al igual que todos los demás títulos que mencioné también cuenta con una buena banda sonora muy buenos efectos y buenos diseños de personajes así que yo creo que devil my cry 5 tendría que tener aunque sea una oportunidad para juego del año pero la verdad como se trata del mismo estudio que desarrolló recién evit 2 quizás sólo se le dé la oportunidad a uno de estos dos títulos y bueno para ir cerrando esta lista recordemos que por años son cinco o seis nominados le dejo un lugar reservado a un título que todavía no salió estoy hablando de la última obra de hideo kochima death stranding que de momento no se sabe mucho pero promete bastante si les interesa saber de qué va el juego en mi canal hice un par de vídeos análisis acerca de los gameplays que nos fueron revelados en el mes pasado también les dejo un vídeo que habla sobre las polémicas que se armaron sobre este título en fin eso es todo por ahora no se olviden de comentar su juego del año y en caso que no me sigan unirse a la familia nos vemos chau